Hi fellas, han vuelto las eliminatorias sudamericanas y vamos con el pronóstico de esta fecha 7 ya sabéis que últimamente estoy acertando bastante, estoy bastante acertado así que vamos a ver que pronóstico, que predicción hago de esta fecha 7 ya después de mucho tiempo de no haber eliminatorias sudamericanas, copa américa, etc empieza el curso, empiezan muchas renovaciones, varias selecciones con nuevo entrenador así que ojo con el tema, vamos a ello, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Pero primero de todo suscríbete al canal, activa notificaciones deja en comentarios pues tu predicción, que resultados crees que van a dar en esta fecha que se va a jugar pues dependiendo cuando veas el vídeo, en unos días, en unas horas, en un día, o ya se habrá pasado, o ya se está jugando así que déjalo en los comentarios, si quieres también comprar alguna camiseta de fútbol como esta de Ecuador o cualquiera en futbollufo.com con el código FXM tienes un 8% de descuento sígueme en mi TikTok, sígueme en mi Twitter, en todas las redes sociales que tenéis en la descripción y por supuesto, hazte miembro para tener ventajas exclusivas como salir aquí son tonterías pero simplemente es para apoyar el canal, ¿vale? así que vamos a ello, aquí tenemos la fecha 7 de eliminatorias sudamericanas para ir a la Copa Mundial FIFA 2026 habrá 5 encuentros, ¿no? como es habitual, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador y Perú, Colombia tremendos, tremendos partidazos, yo creo que de eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda pero algunos son más favoritos, algunos son menos favoritos y habrá que ver, ¿no? si repasamos la clasificación, así para que la tengáis en mente, es que Argentina va ahora mismo primera con 15 puntos lo ha ganado todo menos un partido que perdió contra Uruguay en casa en una de las últimas fechas Uruguay va segunda con 13 puntos, Colombia tercera con 12 puntos, Venezuela cuarta con 9 puntos Ecuador quinta con 8 puntos, pero recordad que tenía menos 3 puntos, si no estaría con 11 puntos, cuarta por encima de Venezuela Brasil está sexta con 7 puntos, con 3 derrotas consecutivas, ojo con Brasil que es el rival de Ecuador y es que viene de perder pues contra... ¿son las últimas? sí, 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 las últimas viene de perder contra Uruguay 2-0, contra Colombia 2-1 y contra Argentina 0-1 en casa o sea, 3 derrotas consecutivas de Brasil y esperemos que se alargue esa racha que sigan perdiendo contra Ecuador le sigue en la posición 7 Paraguay con 5 puntos, los mismos que Chile, que también tiene 5 pero está octavo noveno Bolivia con 3 puntos y Perú décimo con 2 puntos la selección peruana que está muy muy flojita y esperemos que empiece a sacar puntos próximamente si quieren meterse en la pelea para entrar como mínimo al repechaje recordad que los 6 primeros van al mundial y el séptimo va al repechaje es decir, hay muchas más plazas como ya sabemos en este mundial que no en otros mundiales donde iban normalmente 4 y el quinto iba al repechaje así que ahora se han abierto muchas posibilidades ahora mismo irían directamente al mundial Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil y Paraguay iría al repechaje quedarían fuera Chile, Bolivia y Perú solo 3 equipos es casi no ir al mundial es realmente que lo has hecho muy mal ¿vale? así que venga, vamos a empezar a analizar un poquito Bolivia-Venezuela es un partido, obviamente Bolivia como os he dicho va penúltima es una selección de las más débiles pero ya sabemos, el factor altura, el factor jugar en casa últimamente hay que decir que no está siendo tan importante ganaron a Perú en el último partido en casa pero por ejemplo perdieron contra Ecuador 1-2 en casa y en casa contra Argentina 0-3 así que no está siendo tan un fortín como quizás lo había sido antaño en unos cuantos años antes recuerdo victorias contra Argentina empates, estaban sacando mucho mejor resultado no tienen a su ariete mítico la triple M, Marcelo Moreno Martins y eso es una gran pérdida sin duda pero yo creo no sé vosotros qué opinaréis pero vea un empate empate entre Bolivia y Venezuela aquí es mi pronóstico ya sabéis, es mi opinión, es mi sentimiento o sea es mi feeling no sé, quizás no tengo ninguna razón y eso pero es a lo que me aventuro porque a veces no sale lo lógico aquí lo lógico es ir con Venezuela así que yo me la juego con el empate es un poquito menos probable pero yo creo que puede empatar Bolivia para intentar meterse un poquito en la lucha para ese repechaje donde sí que no veo ninguna opción a sorpresa es en el Argentina-Chile yo creo que Chile mejoró desde la llegada de Gareca hay que decirlo, en la Copa América pues hizo, dejó algunas buenas sensaciones pero Argentina ya sabéis que en los últimos partidos en las últimas predicciones iba bastante en contra de Argentina no porque creyese que iban a perder simplemente porque es como es que llevan una racha tan tan buena que algún día tienen que palmar y era como pues yo quiero clavar eso y iba mucho con ellos a la vez los estaba mufando al otro equipo así que espero no mufar a Argentina pero yo creo que en casa y contra Chile deberían ganar este partido de las eliminatorias americanas y así seguir líder Argentina con esa diferencia como mínimo de dos puntos contra Uruguay siguiente partido hablando de Uruguay Uruguay-Paraguay Uruguay que viene pues eso con esa regeneración que se está haciendo con Bielsa comandando esta selección hizo buen papel en la Copa América y se enfrenta a una Paraguay que hizo mal papel en la Copa América que ha cambiado y quién es el entrenador Gustavo Alfaro que hizo un discurso clavadito a cuando llegó a Ecuador a Ecuador lo llevó al Mundial luego en el Mundial decepcionó un poquito estando yo ahí de hecho os recomiendo los vídeos míos en el Mundial de Qatar si queréis recordar un poquito pues por ejemplo el partido de Holanda que fue muy emotivo luego el de Senegal yo también estaba en el campo y pues fue un poco de excepción pero eso también banderazo de Ecuador y todo lo tenéis en mi canal podéis buscar fútbol por el Mundo Mundial de Qatar y seguramente os sale tenéis una lista de reproducción y esas cosas ¿vale? Uruguay-Paraguay siempre hay esa ley ¿no? de nuevo entrenador victoria segura pero yo creo que Uruguay sinceramente debería ganar este partido yo voy con Uruguay en este Uruguay-Paraguay pero creo que un empate ahí que podría rascar Paraguay pero creo que aún no habrán y además que no veo Paraguay con muchísimo talento está Julio Enciso que viene siendo un poquito irregular en el Brighton desde que tuvo la lesión la temporada pasada aunque ha dejado destellos de la gran calidad que tiene Julio Enciso Almirón que también ha perdido un poco de chispa así que le faltan cositas a Paraguay creo yo así que me voy con Uruguay que realmente tiene un gran equipo Brasil-Ecuador el partidazo para mí de esta jornada Brasil que viene como os decía antes de tres derrotas consecutivas no está en buena racha hizo bastante mala Copa América bastante ridículo no tiene ningún jugador realmente que lidere esa selección es una selección que no es jogo bonito no es como la de Neymar la de Ronaldinho anteriormente que brillaba más que te lo pasabas bien viéndola ahora ahora es una selección bastante sosa donde bueno está Vinicius pero ya sabemos que Vinicius pues tiene un partido bueno y después pues se encara con la gente y es eso es como muy arrogante sobre todo visto de los fans que somos del Barça y eso no nos cae bien Vinicius yo creo que si no eres del Madrid pues no te cae bien Vinicius por sus actitudes es un poquito Cristiano Ronaldo para que nos entendamos así que yo ya sabéis que obviamente voy a apoyar a Ecuador yo creo que Ecuador puede sacar puntos de Brasil no sé si la victoria creo que podría pero viendo ya sabemos nuevo entrenador también en Ecuador BKSS es un estreno veremos como como que plantea pero yo me voy a ir aquí con un empate yo creo que un empate para Ecuador es bueno en Brasil yo creo que puntuar en Brasil siempre es un buen resultado si sacas la victoria es resultadazo pero me acabo de inventar la palabra pero yo creo que un empate todos contentos sobre todo dependiendo la imagen que se dé pero ya sabes que jugando en Brasil si tú haces un partido aunque sea defensivo y acabas puntuando la gente le gustará otra cosa es que hagas un partido defensivo contra Bolivia entonces a la gente no le gusta que es lo que le pasó a Félix Sánchez Vaz y por eso acabó fuera contra Brasil en su campo está permitido hacer un partido defensivo a mi modo de ver y además con el talento que tiene Ecuador que casi todo el talento es en defensa yo sigo defendiendo que Félix Sánchez Vaz jugaba defensivamente y a mi no me gustaba pero es que Ecuador destaca por jugadores defensivos con lo cual es normal un poquito planteamiento defensivo pero bueno veremos como se da la nueva era BKSS muchas ganas de ver ese partido Brasil-Ecuador lo veremos aquí en directo intentaré aunque por las horas y todo es difícil pero me gustaría mucho verlo y después el último partido este Perú-Colombia Colombia también desde que lo entrena a Néstor Lorenzo ex entrenador de Melgar que lo petó en Melgar lo está petando en Colombia y realmente como está Perú es difícil pensar que Perú pueda ganar en casa le falta por todos lados ahora mismo talento a Perú no consigue una nueva generación que destaque al contrario jugadores que pues destacaban al final se están pues que no están destacando para que nos entendamos jugadores jóvenes que parecía que llegarían lejos al final están quedando en nada está casi los únicos peruanos que están por Europa son Marcos López y Renato Tapia en clubes no muy importantes Renato Tapia que ha estado unos cuantos años de suplente titular con lesiones en el Celta ahora llega el Leganés se dio el otro día un golpe en la cabeza y veremos si está incluso al 100% para jugar no sé sinceramente yo creo que Colombia debería ganar tiene las de ganar en este partido pero quizás un poquito por corazón y todo creo que van a empatar voy a decir me voy un poquito me tira el empate Perú-Colombia porque juegan en casa Perú jugando en casa espero que este aliento que 100% van a dar todos los peruanos a su selección espero que sea ese empuje esa fuerza que necesiten los jugadores para pelear a muerte para sacar como mínimo un empate para no quedarse cada vez más lejos de esa clasificación al mundial que la tienen más fácil que nunca con esas tantas plazas pero que realmente yo creo lo siento mucho porque ya os digo me quiero mucho a Perú pero creo que la plantilla no da de sí o sea es que no tiene jugadores mejores que Colombia no tiene jugadores mejores que Ecuador ni que Brasil ni que Uruguay ni que Argentina pero por ejemplo para mí tiene una plantilla que no te discutiría que es tan tan diferente a la venezolana lo que pasa es que quizás hay algunos jugadores que sí que eso además Venezuela que no lo he dicho y Ángel Herrera se ha lesionado así que también un argumento potente para el empate contra Bolivia me voy con este con este resultado resultados mi predicción para las eliminatorias sudamericanas es empate Bolivia Venezuela Argentina Chile gana Argentina Uruguay Paraguay Ghana Uruguay Brasil Ecuador empatan y Perú Colombia también un empate no hay ninguna victoria visitante dos victorias locales y tres empates dejad vuestra predicción en los comentarios a ver vosotros qué opináis dejadlo en los comentarios y nada más muchas gracias por ver el vídeo suscribiros al canal dejados un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós falas chau 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 chau